¿Qué es el reforzamiento de refuerzos materiales? A tal punto que el solo hecho de generar una conducta adaptativa, como por ejemplo, el niño que antes por impulsividad empujaba a su compañero y ahora le pide permiso, al verbalizar que está pidiendo ahora permiso, tanto por sí es un refuerzo. Porque estoy validando la conducta que él está haciendo. Entonces, mi refuerzo simplemente se vuelve verbal. No necesito algo material que mecanice al niño a que tenga que hacer algún tipo de respuesta producto de qué? De un cotizamiento. Que en su medida estaría cambiando los refuerzos nuevamente materiales por refuerzos naturales. Hay que darle, en primera instancia, prioridad a las conductas positivas. Pero solamente tiene una de diez. Ya pues, a esa una le das prioridad. Y la atención de los mayores está muy relacionada a ello. A ese pequeñito. ¿Qué personas mayores le rodean? Los padres, los maestros, probablemente algunos vecinos, sus abuelos, sus tuyos. Que obviamente para ellos es sinónimo de autoridad. Y que para ellos, obviamente, algún tipo de refuerzo de ellos es mucho más importante que uno de sus compañeros. Cosa que en el adolescente cambia. Porque en el adolescente con P.O.H. le genera más prioridad a sus amigos. Es por eso que en el adolescente las cosas tienen que cambiar. Porque el terapeuta tiene que generar mucho más, probablemente, vínculo afectivo que con el niño. No existen técnicas para reducir las conductas. En este caso, se usa el tema de castigo. Ojo. Se llama castigo porque es el principio conductual. No es castigo de vencer, de pegar, de maltratar. Si no, se llama castigo por el principio conductual. Así como el refuerzo en el camino de castigo. Entonces, hay cuatro tipos de técnicas, en realidad, más resaltantes para el manejo del T.O.H. La primera es el tiempo afuera. El tiempo afuera, a lo largo de la historia, se ha ido distorsionando. El tiempo afuera, a lo largo de la historia, se ha ido distorsionando. El tiempo afuera, a lo largo de la historia, se ha ido distorsionando. Si yo observo que acá, de repente, su compañera comienza a hacer bui, comienza a hacer chacota, y comienza a hacer una serie de cosas, y sus compañeras refuerzan esa conducta, yo no le voy a decir, ándate. Simplemente hago un tiempo afuera y la retiro de este estímulo discriminativo, de este estímulo que está generando refuerzos a su conducta. Y simplemente la cambio y la pongo acá. El tiempo afuera no es sacarle al niño de la boca. En algunos casos lo hace, pero el tiempo afuera es sacar al niño o retirar al niño de la fuente de reforzadores. Si yo percibo que están reforzando su comportamiento negativo, sus compañeros, entonces lo retiro un momento de ese lugar. Si yo veo que está haciendo algún tipo de derrinche, y es producto de que está viendo una serie de juguetes, de repente en un supermercado o en una ferretería, ¿cuál es lo más lógico que tengo que hacer? Retirarlo de ese estímulo reforzante. El tiempo afuera es eso. El tiempo afuera no es castigarlo y llevarlo a otro lugar. Ahora, ¿qué pasa en el aula? Toda, o toda técnica, que sea producto del castigo, que son técnicas para producir, siempre, y eso interioricen, siempre se tiene que explicar el motivo por el cual yo estoy generando esta técnica. Porque si yo observo que su compañera está haciendo esa conducta y simplemente agarro y le digo, ya, no, entro acá, emocionalmente no me lo puedo tomar. Que de repente yo la estoy rechazando, o simplemente estoy siendo muy subjetivo con ella. Y hay uno que puede pensar, esta profesora es mala. Tú no me quieres. Tú me odias. ¿No escuchan muchas veces eso? Y es que nunca le enseñamos a procesar al niño que el que se equivocó no fue él, sino el problema fue la conducta. Muchas veces castigamos al niño y no a su conducta, y ese es el gran error. Porque si castigamos al niño, ah, él es así pues, él es malcriado. Ah, él, él es, él se prueba mal. Si yo comienzo a castigarme de esa manera, ¿qué va a pasar con su autoestima? Va a valar. Entonces, desde ahora y en adelante, traten de corregir las conductas del niño, más no a ponerle características al niño. Las reprimendas tienen que ser sumamente breves. ¿Cómo son reprimendas? Eso no es clase. Eso está mal. No, 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 no lo hagas. ¿Por qué no cambiar ese tipo de lenguaje y evitar el no? Y manifestarle algún tipo de lenguaje probablemente al contrario de lo que tú quieres que no haga. ¡No se pega! Ven, haz cariño. Abraza. No es diferente decir ¡No lo golpees! ¡No lo catees! ¡No lo arañes! Es totalmente diferente. Pero esas reprimendas tienen que ser breves, tienen que ser inmediatas y probablemente tienen que ser en lugares aislados, donde el niño probablemente no se sienta mal. Porque cuando uno se lo dice en público, probablemente el niño se siente mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!